Recién el 7 de febrero vuelve el automovilismo a nivel nacional. En el SuperTC 2000 las pruebas de clasificación serán por la tarde-noche, así que las luces pasarán a ser protagonistas. Así se preparan las categorías para el regreso. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Llegó el fin de semana pero a diferencia de los restantes no habrá actividad del automovilismo deportivo a nivel nacional porque recién el próximo 7 de febrero, dentro de muy poquito, volverá la actividad con el SuperTC 2000 que se presentará en el Autódromo de Buenos Aires. Lo harán en el Circuito 8 pero con una novedad y que ya le vamos a comentar. ¿Cuál es? Que la carrera clasificatoria se va a alargar a la hora 19.15. Horario vespertino para esta competencia del SuperTC 2000. Para dicho compromiso, los equipos tendrán que ponerle iluminación a los autos y hablando de iluminación, las dos rectas que tiene este dibujo del Autódromo Porteño también tendrán iluminación. Hablando del SuperTC 2000, estuvo probando en la semana en el Autódromo Carcaval en Día de Alta Gracia el equipo Toyota con Matías Rossi y Franco Vivian. Recordemos que Matías Rossi es el puntero del Campeonato del SuperTC 2000 que reiteramos, corre el próximo fin de semana, el 7 de febrero, en el Autódromo de Buenos Aires. También tenemos que hablar del turismo carretera que todavía no ha confirmado dónde hará el arranque de la temporada 2021, sí pactado para el 21 de febrero pero no conocemos el escenario. El Autódromo se habla de Buenos Aires, otros indican el Autódromo de La Plata. Entre esos dos está el tema. Hablando del TC, lo que sí se dio a conocer en las últimas horas que la categoría tiene intenciones de correr el 20 de junio en el Autódromo de Posadas en la provincia de Misiones. Ahora, quien tiene que dar la respuesta por un sí o por un no es el Automóvil Club de esa provincia de Misiones para ver si el 20 de junio el TC corre o no en Posadas. Por último, le vamos a mostrar una imagen, un video que se viralizó en las redes sociales después de que Sebastián Vettel, el ex piloto de Ferrari, hoy en Aston Martin fue a probarse la butaca, se mostraron una serie de cosas y llamó la atención el look de Vettel. ¿Qué pasó? Menos pelos en la frente. Lamentablemente, a todos los hombres ese tema en algún momento nos llega. Luego de ver la imagen de Vettel en el equipo Aston Martin vamos cerrando entonces diciendo que no hay actividad del automovilismo deportivo a nivel nacional y que recién el próximo 7 de febrero estaremos en Buenos Aires con el Super TC2000. Desde Carburando, informó Mauricio Bansillo.